Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo vamos a descubrir los 7 mejores sprays antimosquitos del mercado. Si estás buscando protección contra esos molestos insectos, no te pierdas esta selección que te ayudará a mantenerlos alejados. Comencemos. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Este producto es un spray con fragancia a citronela, que permite ahuyentar insectos de manera natural y eficaz. Ideal para evitar que los insectos voladores se acerquen a los espacios en los que nos encontramos, este producto garantiza que no nos incomoden durante nuestras veladas. El aroma de citronela se destaca por ser suave y delicado, con una fragancia floral combinada con una salida cítrica. Además de repeler insectos, este spray también elimina malos olores y deja un agradable aroma a citronela en el ambiente, enmascarando los olores que atraen a los insectos voladores. Puede ser utilizado en todas las estancias del hogar. Este producto se vende en un pack de tres sprays al mejor precio, asegurando que no veremos molestos mosquitos en mucho tiempo. Su uso es muy sencillo. Solo se necesitan un par de pulverizaciones en cada estancia para alejar a los insectos durante horas y perfumar los ambientes con su refrescante olor cítrico. Número 2. Este producto es una fragancia que ayuda a ahuyentar insectos de forma natural y eficaz. Es perfecto para evitar que los insectos voladores se acerquen a los espacios en los que nos encontramos, evitando así las molestias durante nuestras veladas. La fragancia de citronela tiene un aroma suave y delicado con notas florales y cítricas. Además de repeler insectos, también elimina los malos olores y deja un agradable aroma a citronela en el ambiente, enmascarando los olores que atraen a los insectos voladores. Puede ser utilizado en todas las estancias del hogar. Además, se ofrece un pack de tres sprays a un precio especial, garantizando que no se verán mosquitos durante mucho tiempo. Es muy fácil de usar, solo se necesitan un par de pulverizaciones en cada estancia para mantener alejados a los insectos durante horas. Además, perfuma los ambientes con su refrescante olor cítrico. Número 3. El pack de tres sprays de citronela es perfecto para protegerse de los insectos molestos durante los días de verano. Estos sprays están hechos a base de esencias naturales de citronela, lo que los hace eficaces tanto en interiores como en exteriores. Además de repeler los insectos, estos sprays ofrecen una acción refrescante gracias a su aroma cítrico. Se absorben rápidamente en la piel, evitando la sensación de pegajosidad, y se pueden aplicar varias veces al día. Para utilizarlos, se recomienda agitar el spray antes de usarlo y luego pulverizarlo sobre el cuerpo, especialmente en brazos y piernas. Sin embargo, no se debe aplicar en la cara, mucosas o heridas abiertas. Es importante lavarse las manos después de usarlo. Se deben tomar precauciones al usar este producto, como evitar ingerirlo y evitar el contacto con los ojos. También se recomienda mantenerlo lejos del alcance de los niños y no acercarlo al fuego, ya que es inflamable. Número 4. El resumen del producto es el siguiente. Se trata de un pack de tres sprays de citronela a base de esencias naturales que se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. Estos sprays tienen como objetivo protegerte de forma natural de los insectos molestos durante los días de verano. Gracias a las esencias de planta de citronela, ofrecen una acción refrescante debido a su aroma cítrico. Además, se absorben rápidamente sin dejar sensación de pegajosidad y se pueden aplicar varias veces al día. Para su uso, se recomienda agitar antes de usar y pulverizar sobre el cuerpo, especialmente en brazos y piernas. Sin embargo, no se deben usar en la cara, mucosas o heridas abiertas, y es importante lavarse las manos después de usarlos. Se deben tomar precauciones como no ingerir, evitar el contacto con los ojos, mantener fuera del alcance de los niños y alejar del fuego, ya que son inflamables. Número 5. Relec spray anti-mosquitos es un producto que ofrece una eficiente protección contra las picaduras de insectos en condiciones climáticas y ambientales severas. Es especialmente recomendado para su uso en países tropicales. Este spray está formulado con DIT 50%, aceite de lavanda y geraniol, lo que le confiere una eficiencia óptima y una larga duración. Además, deja un agradable aroma en la piel. Protege contra enfermedades como la malaria, el zika, la fiebre amarilla, el dengue y el chikungunya. Su presentación en spray facilita su aplicación y lo convierte en un protector ideal para zonas con alto riesgo de transmisión de enfermedades tropicales. También es eficaz contra la familia del mosquito tigre. Este repelente de mosquitos de viaje es especialmente indicado para aquellos que viajan a países tropicales. Es adecuado para lugares con un clima tropical. Relec es una gama de productos que garantiza una eficacia óptima y seguridad, protegiendo a tu familia de las picaduras de insectos en cualquier situación. Ofrece hasta 9 horas de protección y su formato en spray de 75 mililitros es práctico y cómodo de llevar. Cabe destacar que el paquete puede variar. Número 6. El Relec spray anti-mosquitos es un biocida muy efectivo que crea una barrera invisible en la piel para protegerla de las picaduras de mosquitos. Es especialmente adecuado para las zonas de clima templado y ha sido formulado con icaridina al 20% y enosolona al 0,5%, lo que lo hace apto para pieles sensibles y para niños a partir de 3 años. Este spray es útil contra el mosquito tigre y es especialmente indicado para zonas húmedas, playas, lagos y piscinas. Su formato en spray es muy fácil de aplicar y no deja una sensación pegajosa en la piel. Contiene 75 mililitros y no tiene perfume ni alcohol. Además, está hecho con ingredientes avalados por la OMS y es libre de DIT, lo que lo hace adecuado para lugares con un clima templado. Proporciona hasta 7 horas de protección y forma parte de la gama de productos Relec, que ofrece una eficacia óptima y seguridad para proteger a toda la familia de las picaduras de mosquitos en cualquier situación. Número 7. El producto es ideal para su uso en zonas de clima templado, costa, húmedas como montañas, ríos, lagos y piscinas, ya sea dentro o fuera de casa. Sin embargo, no se recomienda su uso en áreas con un riesgo elevado de malaria u otras enfermedades transmitidas por mosquitos vectores. Ofrece hasta 6 horas de protección contra los mosquitos, lo cual es muy beneficioso en zonas donde estos insectos son una molestia o suponen un riesgo para la salud. Además, este producto también proporciona una protección avanzada contra la radiación UVA y UVB, lo que lo convierte en una opción ideal para proteger la piel de los rayos solares dañinos. Este producto también es seguro para usar en bebés y niños a partir de 12 meses, por lo que es una opción confiable para proteger a los más pequeños de los mosquitos y los daños causados por la radiación solar. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.